Charlie... Ah! 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 Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos en... ¿Dónde estamos? Charly, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Chiquina Que es todo este... Hay lago Hay lago Y bueno, haremos un video de todo Todo Chiquina Para mostrarles a todos como es este lugar Ya ahorita es entrar al agua Ya estamos del agua Vamos a ir al agua Vamos a comenzar No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.